Hola, bienvenidos, muy buenas noches, comenzamos ya la otra cara de la moneda, yo soy Laura Puente, a ustedes como siempre, gracias por la sintonía, gracias a quienes nos siguen a esta hora ya de la noche. Ley empanada, esa es la etiqueta, ese es el numeral que tenemos hoy aquí en el programa y desde luego va a ser el tema que vamos a estar abordando. ¿Y por qué? Porque está precisamente lista ya una ley, se le dio vía libre a una ley que formaliza a los vendedores ambulantes del país y se llama ley empanada porque básicamente surgió en medio de toda esa coyuntura, ustedes recordarán, la polémica que se dio luego de que un joven comprara una empanada a un vendedor ambulante y fuera sancionado con unos 800 mil pesos aproximadamente. Pues hoy vamos a estar hablando de esa ley, en qué consiste exactamente, cuáles son los beneficios que tendría para los vendedores ambulantes del país, qué es lo que tiene de fondo, pues lo vamos a estar abordando con Carlos Alberto Baena, es el viceministro del Trabajo, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección. Gracias por venir. Muchas gracias Laura, un cordial saludo también a todos los televidentes y muy contento de poder dar claridad acerca de los contenidos de esta ley que van a tener mucho impacto en Colombia. Laura, son 2 millones 500 mil vendedores informales, de modo que esto va a ser de mucho, mucho bienestar y beneficio para los vendedores informales que están en todo Colombia, en todos los municipios de Colombia. Bienestar y beneficio, pero al mismo tiempo hay muchas dudas sobre lo que contempla esta ley, que entiendo ya fue sancionada también por el presidente de la República. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta ley, doctor Baena? Esta ley es poder visibilizar, como lo expresaba nuestra ministra, la doctora Alicia Arango, visibilizar a los vendedores informales, porque todos los vemos, pero necesitábamos una herramienta jurídica para decir, ellos tienen derechos, hay que protegerles su derecho al trabajo, porque cuando se da la recuperación del espacio público, que hay algo que hay que mantener y es también un mandato, no se tenía en cuenta que ellos estaban ahí y se generan muchos efectos negativos que vulneran sus derechos, entonces se trata de lograr un equilibrio y que podamos sacarlos adelante, que podamos no solo trabajar el tema de legalidad o los principios que está impulsando nuestro presidente, el doctor Iván Duque, que es el principio de legalidad, el principio de emprendimiento y el principio de equidad y pues cada uno de ellos tiene su desarrollo con esta población. Bueno, es un reto bastante amplio, bastante grande, en la medida en que usted lo mencionaba, son 2.500.000 personas las que entrarían aquí, las que se beneficiarían, según lo ha dicho el gobierno nacional. Pero antes, doctor Baena, fíjese que fuimos a las calles, nuestro periodista José Manuel Rubio estuvo en las calles, estuvo conversando con algunos vendedores ambulantes, con algunos tenderos también, para saber, para conocer si realmente saben sobre esta normativa, saben sobre esta ley, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que piensan? Sería muy bueno esos cursos de trabajo, pero siempre y cuando sea por ahí como gratuito, porque eso para uno pagar eso, no vemos ningún beneficio nosotros respecto a eso. Lastimosamente, pues, digamos que el comercio informal ha aumentado en todas las ciudades del país, no solo aquí en Bogotá, pero pues, digamos, son personas que lastimosamente no tienen los recursos o no tienen, digamos, las oportunidades para ingresar al trabajo formal, a veces por falta de estudios, por falta de oportunidades, entonces creo que es una buena forma de apoyarlos accediendo, no sé, al sistema de salud, al sistema educativo, entonces creo que es una buena ley. Que nos brinden más capacitaciones, pero que en realidad sean capacitaciones buenas, verídicas y concisas, que capacitaciones técnicos, tecnólogos, no solamente un celador o una celadora, porque eso sí es un trabajo, pero ya merecemos cambiar la estigmatización que tenemos, porque hay mucha gente que es trabajadora independiente o vendedora ambulante, porque el gobierno no nos abre las puertas cuando son necesarias para trabajos justos y necesarios. Sí estoy de acuerdo, y pues, ¿por qué? Pues porque hay muchos que vivimos de esto y para más organización. Claro que también hay que mirar un punto que deben de hacer un sondeo muy bueno en el que lleve más tiempo, ¿no? Porque si no, ya todo el mundo se entera, entonces todo el mundo quiere carnetizarse, así no trabaja en la calle, para después aprovechar los beneficios, ¿no? Bien, diferentes opiniones entonces, doctor Baena, televidente sobre la ley empanada. Por cierto, ustedes nos pueden escribir a través de nuestras cuentas en Twitter, de las redes sociales, usando ese numeral, usando ese hashtag, ley empanada. Me llama mucho la atención una de las declaraciones, uno de los vendedores dice, básicamente muchos estamos en la informalidad porque el gobierno no nos abre las puertas para trabajos dignos. Sí, lo primero que vamos a hacer es censar a todos los vendedores informales en el país, luego los vamos a registrar caracterizando sus familias, también para poderles llevar beneficios porque hay mucha población vulnerable y ahí nuestro presidente nos dijo ayer, ustedes todos, desde el Ministerio de Comercio, los programas del DPS, Prosperidad Social, Jóvenes en Acción, todos los programas sociales del Estado deben acompañar a esta población vulnerable. ¿Qué ganan los ciudadanos con esto? Que cuando quedan identificados se les va a dar un carnet también y eso les va a permitir estar en los sitios autorizados para que ellos puedan hacer sus ventas ambulantes, pero también los va a proteger de grupos que se aprovechan del espacio público para cobrarles y se han formado como especie de mafias que les dicen a las personas, bueno, usted se puede ubicar acá, pero me tiene que pagar. Entonces con esto vamos a empezar a desmontar ese proceso y ahí está el principio de legalidad porque vamos a registrarlos, los vamos a ubicar también en los lugares permitidos por las ciudades a donde pueden estar, en ese espacio público recuperado. Se habla, por ejemplo, de las casetas, se habla de los kioscos y aquí vamos a invitar a los alcaldes de todo el país a que nos ayuden porque por eso se llama política pública y es algo que el Ministerio de Trabajo tiene que adelantar con el Ministerio del Interior durante este año, pero vamos a tratar de hacerlo más rápido. Y otro punto también, Laura, que es el gota a gota, que eso ya tiene que ver con el emprendimiento, porque muchos vendedores informales dependen de préstamos que les hacen y les cobran intereses altísimos, entonces ellos ahora van a tener el apoyo del Estado, no solo se les va a capacitar desde el Sena, sino que también se va a buscar que ellos tengan una cuenta bancaria, un capital semilla, entiendo. También que ellos ya puedan utilizar ciertos mecanismos más modernos de venta, incluso con los celulares, que la gente pueda pagar eventualmente con tarjetas de crédito, es decir, una modernización y que eso los proyecte a ellos como emprendedores y así los saquemos de la informalidad y los volvamos formales. El reto es supremamente grande y yo quisiera que empezáramos por el censo que usted menciona. ¿Cómo lograrán hacer ese censo cuando en el país tenemos vendedores ambulantes, pero también los considerados o denominados vendedores periódicos, que son aquellos que realizan actividades en días específicos de la semana o del mes, es decir, no van todos los días, los que son ocasionales o de temporada, es decir, si hay un evento en específico, una feria, en fin, o el día o una celebración religiosa, etcétera. ¿Cómo hacen para desarrollar ese censo? Nos vamos a poner de acuerdo con los alcaldes, vamos a fijar la política pública para desarrollarla en todo el país, tiene que haber cambios en los planes maestros de espacio público y vamos a identificar dónde están, también promover, por ejemplo, cooperativas, puede ser una muy buena opción. O sea, tendrán los mismos vendedores que acercarse y decir, mire, yo soy vendedor ambulante y a lo mejor me suena, me interesa lo que ustedes están promoviendo. Sí, o también el gobierno se acercará a ellos. También el gobierno se acercará. El gobierno les dirá, bueno, estamos en un censo, estamos identificando quiénes son, dónde están, los vamos a carnetizar, van a poder trabajar, los vamos a ubicar en las zonas que la ciudad tiene reservadas para que hagan esas labores, los vamos a bancarizar, los vamos a capacitar y también les vamos a dar protección social, porque eso es importantísimo, Laura, porque prácticamente la mayoría, por no decir que todos los vendedores informales no tienen ningún aseguramiento en riesgos laborales si se llegan a accidentar o tampoco tienen la protección o un ahorro para la vejez. Entonces ya tenemos el piso de protección social que permite que las personas que ganan menos de un salario mínimo puedan comenzar a ahorrar en colpensiones para su vejez y que también dentro de ese dinero un 15% adicional a lo que se ganan puedan tener la protección en riesgos laborales. Y también quedó en el plan de desarrollo una norma que permite que cuando los vendedores informales paguen, pero los pagos van a ser mínimos porque hay que pagar por el uso y el aprovechamiento del espacio público, pero según la condición de cada vendedor, pues así mismo habrá un cobro, pero es un cobro mínimo y de esos cobros también puedan tomar los alcaldes ese dinero y adicionar dinero de las alcaldías y consignarle a ellos en colpensiones para que tengan un ahorro para la vejez. Pero bueno, para allá también quiero ir, doctor Baena, porque usted menciona, usted habla de un pago y aquí es donde viene el asunto también. Muchos de esos vendedores informales dicen es que a mí no me alcanza el dinero que me gano, ¿cómo ahora voy a tener que sacar para salud, pensión y para todas las prestaciones? Tenemos que hacer como un equilibrio también donde los vamos a ubicar y que sea un lugar adecuado donde puedan vender bien, mirar cuáles son los productos, que no le hagan competencia al comercio formal y que en esos lugares donde quedan, porque ese espacio público recuperado por las ciudades y donde la ciudad va a hacer inversiones en kioscos, en casetas, a donde hay mucho flujo de personas o por ejemplo cerca a los sistemas de transporte, pues las ventas van a ser buenas para los vendedores informales, de modo que ellos van a tener ingresos y que podrán pagar por decir 10 mil pesos, según la ciudad, algo, por dar una cifra de arrendamiento para que a su vez ellos también vean que están aprovechando el espacio público que es de todos y que en consecuencia tienen que pagar como una especie de arrendamiento, que es lo lógico. Ya vamos, doctor Baena, a seguir profundizando en ese punto en específico, que sí quisiera que fuéramos un poco más precisos en qué consiste exactamente, de cuántos serían los pagos estimados que ustedes tienen, pero antes vamos a la pausa en el programa, en la otra cara de la moneda, la ley empanada. Esa es la etiqueta, el numeral que estamos usando aquí esta noche. Nos pueden escribir en Twitter. Ya venimos. Hoy estamos hablando de la ley de la empanada con el viceministro del Trabajo, el doctor Carlos Alberto Baena, quien nos ha estado explicando, ahondando sobre ese proyecto o sobre esa ley, porque ella es ley que fue sancionada por el presidente de la República. Y lo que viene es un gran desafío, 12 meses para la implementación, 12 meses para la elaboración, también entiendo. Pero fíjese que en el segmento anterior, antes de irnos a la pausa, usted nos estaba contando cómo sería o un estimado de cuál sería ese pago que cada vendedor tendría que hacer. Ese pago varía según la ciudad. No podría yo dar una cifra exacta, pero estoy dando tan solo un ejemplo, 10 mil pesos, por decir algo. Pero sí es importante que los vendedores informales sepan que de ese dinero ya quedó una facultad en el plan de desarrollo y también quedó en la ley que estamos analizando. Quedó la posibilidad de que los alcaldes tomen ese dinero que les pagan los vendedores informales y de ahí tomen un porcentaje o tomen todo ese valor y se los consignen a los vendedores informales en una cuenta cada uno, en colpensiones. Y que esto sea para irles ahorrando para la vejez. De modo que cuando un vendedor informal salga, bueno, ya está en su edad de retiro, tenga ahorro para su vejez y luego en BEPS, en colpensiones, ya luego el Estado les coloque un 20% adicional. Es decir, yo pago por el sitio que estoy alquilando, que estoy tomando o que me están entregando, pero ese pago va destinado a colpensiones. No necesariamente todo, pero sí un porcentaje se puede habilitar. Y eso es lo que queremos hacer. Decirle a todos los alcaldes, bueno, cuando ustedes ubiquen a los vendedores informales, ubiquenlos primero en sitios donde vendan, porque ¿de qué nos sirve reubicarlos en lugares donde no hay ventas? Tiene que ser en sitios donde realmente puedan vender. Y en segundo lugar, que lo que pague el vendedor informal, de ahí pueda sacar un porcentaje o todo el alcalde y eso que le paga el vendedor informal a la ciudad, el alcalde lo tome y se lo envía a colpensiones para que sea la cuenta de cada vendedor informal que vaya creciendo para el momento del retiro del vendedor informal. Incluso las mismas ciudades podrían aportar recursos para que así los vendedores informales puedan tener un dinero ahorrado al momento de llegar la edad de retiro. Es decir, que es el tema de equidad, el tema de justicia social, el tema de protegerlos en riesgos laborales, el tema de pensar en ellos, que ellos hoy en día, los vendedores informales están completamente desprotegidos, Laura. Y es el tema empresarial también, de irlos formalizando, de irles ayudando para que ellos se vuelvan emprendedores, porque realmente en Colombia hay experiencias muy interesantes de personas que comenzaron vendiendo en el espacio público y se volvieron empresarios, salieron adelante con excelentes ideas, con mucha iniciativa. Entonces ahí el Ministerio de Comercio va a ser fundamental con las líneas de fortalecimiento empresarial, de acompañamiento, también el SENA con la capacitación para que ellos se vuelvan emprendedores y se vuelvan formales. Esa es la meta. Viceministro, sin ánimos de ser pesimista ni más faltaba, fíjese que usted dice son o serán los alcaldes los encargados de suministrar o manejar esos recursos, pero muchos sabemos la historia de lo que sucede en muchas ciudades de este país. Igual, corrupción. Es decir, se roban los recursos y al final del día la platica de esta gente termina perdiéndose. Podrán exigirles, Laura, es lo mismo que está pasando ahora con los BEPS naranja, así se llaman, para los gestores culturales o la gente que está en cultura. Es un dinero que recaudan los alcaldes, el 10% de estampilla procultura se llama, y ellos quedan con ese 10% en este momento en el país, hay 110 mil millones de pesos. Entonces, los alcaldes van identificando dónde están los gestores culturales y les consignan en colpensiones. Hay adultos mayores a los que les han consignado hasta 30 millones de pesos, porque ya están en su edad de retiro y eso les genera a ellos 600 mil pesos cada dos meses. Entonces, ellos con eso tienen una protección y a los jóvenes les consignan un millón 200 mil pesos. pero ¿quién supervisa eso, señor viceministro? Porque fíjese que usted también mencionaba que cabría la posibilidad de que sean esos mismos alcaldes o esas mismas alcaldías las que también hagan un aporte, pero yo insisto en el tema de corrupción. Usted sabe muy bien que en este país se aprovechan de cualquier oportunidad para la gente para robarse la plata. Pues desde el Ministerio de Trabajo estaremos atentos porque al fin y al cabo es una política pública y dentro de la política pública va a quedar ese tema. Y también es ley porque ya quedó en el plan de desarrollo. De modo que hay que cumplir con lo que la ley dice en el sentido de que cuando pensemos en los vendedores informales tenemos que pensar en el tema de legalidad, que no los exploten, que no haya mavias que les estén cobrando sin ninguna autorización porque eso no está permitido, que estén carnetizados, que estén legalizados, que podamos articular ese tema con la policía también para que sea una transición bien hecha. ¿Ese carnet para qué sirve? Sí. Ese carnet para qué sirve. Ese es un tema también muy importante porque tenemos que coordinar con las acciones que haga la policía, con los códigos de policía, con la ley, una reglamentación para que hagamos una transición adecuada, que a los vendedores informales se les vaya permitiendo que ellos vayan entrando una formalidad y que no haya un desconocimiento de que existe ya una ley. Porque por un lado está la recuperación del espacio público que debe hacer la policía, pero por el otro lado está la protección de los derechos humanos, de los derechos al trabajo que tienen los vendedores informales. ¿Cómo se va a articular eso? Es decir, ¿cómo se va a lograr que no se siga generando ese choque entre las autoridades y los mismos vendedores? En este caso, el código de policía y los vendedores, y aquí volvemos al tema de la multa de 800 mil por comprar una empanada en la calle. Tenemos que reglamentar la ley y dentro de esa reglamentación ponernos de acuerdo con las autoridades de policía y articular estrategias para que haya una armonización entre lo que prevé la ley, porque es que no había ley, ese era el problema. Era como si no existieran los vendedores informales, es decir, todos los veíamos, pero era como, no, no existen. ¿Derechos de qué? No, derechos al trabajo, ellos tienen derecho al trabajo, que había también decisiones de la Corte Constitucional que se llaman la confianza legítima. Ellos llevan años trabajando en el espacio público, pero aquí lo que se busca es que sea protegido ese derecho al trabajo, pero de una manera organizada, según las normas urbanísticas, todo de una manera adecuada y, por el otro lado, que las autoridades de policía también tengan en cuenta la existencia de esta ley. Doctor Baena, teniendo en cuenta obviamente la existencia de la ley, usted nos plantea que van a ser sitios autorizados. Si una persona se dedica a las ventas informales en un sitio no autorizado, ¿qué le pasa? Sí, ahí ya, digamos, cuando establezcamos la política pública y ya hayamos hecho el censo, tengamos los registros, tengamos carnetizados a los vendedores informales, capacitados, los vayamos reubicando, estén pagando por el aprovechamiento del espacio público, pues obviamente tiene que haber un orden, tiene que haber una organización. Es decir, va a haber sanciones para esas personas que no cumplen. Y ahí ya entrarían las sanciones. Entrarían sanciones. Pero primeramente tenemos que ir evacuando todos estos pasos y para eso nos va a servir la ley, para que podamos reconocer una realidad social que amerita todo el acompañamiento por parte del Estado. Una realidad social, pero fíjense que también es una realidad social el tema de los venezolanos en nuestro país y para nadie es un secreto también que muchos de ellos se dedican a esas ventas informales. ¿Qué va a pasar con los venezolanos? Por eso a los venezolanos vamos a darles junto con la Cancillería el permiso temporal de trabajo. Es decir, ¿entrarían, podrían aplicar para esta ley? Podrían aplicar, podrían aplicar porque a ellos se les va a dar permiso temporal de trabajo para que a ellos no sean explotados laboralmente. En general se está dando una explotación laboral aprovechándose que ellos no tienen documentos. Entonces, al darles documentos pues no los van a explotar laboralmente y no les van a quitar el empleo a los colombianos y así también al integrarlos en toda esta estrategia ellos podrían participar de estos beneficios. Bueno, también hay temas de capacitaciones, entiendo, con el SENA y el Capital Semilla que usted mencionaba. Se nos acaba el tiempo, doctor Baena, pero sí quisiera en estos últimos minutos, fíjese que estamos en semanas de evaluaciones si lo decimos así de lo que ha sido este primer año del gobierno de Iván Duque. De hecho, aquí en el programa hemos hecho el análisis sobre diferentes temas en cuanto a seguridad, ya lo abordamos, pero sí quisiera que habláramos del tema laboral. ¿Cuáles son esos avances que se han dado desde la cartera en la cual usted está y sobre todo teniendo en cuenta el índice de desempleo que hay en el país que para nadie es un secreto? Vanalsa. Laura, el diálogo social impulsado desde el Ministerio de Trabajo que es un principio del gobierno nacional, la presencia de nuestro presidente el doctor Iván Duque en la comisión de concertación, primera vez en la historia del país que un presidente asiste a la comisión, el aumento del salario mínimo el más alto desde que en 25 años, el aumento también para el salario de los servidores públicos, de empleados públicos el más alto desde que se negocia en el año 2013, también una norma que vamos a despedir y que ya es ley en las oficinas de trabajo, vamos a buscar que cuando un ciudadano vaya y reclame por ejemplo que le liquidaron más las cesantías, entonces podamos llamar al empresario y decirle si usted reconoce su error, páguele al trabajador y no le cobramos multa, eso le va a ayudar mucho a los trabajadores para que se resuelvan los problemas y no tengan que ir a donde los jueces a esperar 3, 4 años para que les den el dinero que les deben, lo otro también es lo que se ha logrado con todo el tema del servicio público de empleo, hemos dicho que hay que fortalecerlo, en Colombia hay 280 mil vacantes, estamos fortaleciendo este sistema, en Bogotá hay 159 mil vacantes, los ciudadanos se pueden acercar con su hoja de vida a las cajas de compensación familiar o al SENA y presentar su hoja de vida, allá les dicen qué empresas de acuerdo al perfil de cada ciudadano podrían contratarlos, así mismo se logró sacar una norma para generar el empleo juvenil para que el 10% de los nuevos cargos que se creen en el Estado sean para los jóvenes y que no les pidan experiencia alguna y también logramos que las pasantías se las puedan conceder a los jóvenes sin necesidad de que haya un convenio entre la universidad y la empresa, por último sacamos adelante el piso de protección social que ya lo hemos explicado en el programa para darle a las personas que ganan menos de un salario mínimo y que trabajan en tiempo parcial que son 9 millones de colombianos la protección en riesgos laborales y el ahorro para la vejez y también sacamos adelante la medida que permita que las personas cuando no alcancen a pensionarse en su edad de retiro puedan pasar ese dinero a BEPS, a Colpensiones y el Estado les agrega un 20% para que tengan una anualidad vitalicia de modo que tengan como sustentarse en su vejez y el proyecto de adulto mayor que está creciendo muchísimo que se aumentó en 25 mil cupos se amplió en un 10% la cuantía del subsidio y se está entregando mensualmente. Doctor Baena pero el desafío el de que siempre ¿cómo bajar la tasa de desempleo en el país? Pues Laura nosotros estamos desde el Ministerio de Trabajo impulsando todas estas acciones como gobierno hay que mejorar la productividad se sacaron adelante unas leyes en la ley de financiamiento muy importantes que quizá por desconocimiento todavía no se están utilizando adecuadamente por ejemplo si se hacen inversiones en el campo hay la posibilidad de obtener una exención de impuesto a la renta por 10 años si se comienzan proyectos por ejemplo de economía naranja y se generan tres empleos se puede obtener una exención tributaria de 7 años si se importa maquinaria y buscamos ser mucho más productivos se puede obtener una exención en el impuesto del IVA de modo que también se han tomado medidas tributarias para que podamos avanzar y yo creo que lo vamos a lograr Pues doctor Baena eso es lo que espera el país realmente Así es así es Laura estamos completamente comprometidos que vamos a enfocarnos en el tema de empleo y es una tarea del Ministerio de Trabajo y de todos los ministerios y del gobierno como tal Muchas gracias por venir esta noche por acompañarnos Carlos Alberto Baena Viceministro del Trabajo muy amable y sobre todo por explicarnos un poco más en qué consiste esta ley de la empanada Muchas gracias Laura de modo que con la ayuda de ustedes con la invitación a todos los vendedores informales para que vayamos también conociendo en qué consiste la ley yo creo que vamos a sacar una política pública muy interesante y vamos a formalizar mucha gente en Colombia que es pasarnos a la seguridad social Pues muchas gracias doctor Baena a ustedes también muchas gracias como siempre por la sintonía también por sus opiniones en las redes sociales en Twitter pueden seguir escribiéndonos pueden seguir participando ley empanada esa es la etiqueta ustedes qué piensan luego de haber escuchado la entrevista muchas gracias mañana los espero